Por vía de consecuencia hay un acto de irregularidad y para que ustedes tengan conocimiento de causa existe un mandamiento de habeas corpus para poner en las próximas horas en libertad a Daniel Hernández por la violación fundamental y constitucional que establece nuestra Constitución de la República ¿A qué hora lo vamos a dejar libre? A las 2 de la tarde de mañana, día 17 Real, real, real Oche, vamos a video Señores, aquí, palabra del abogado, dice que hoy, hoy, hoy sale Tecachi de la cárcel Señores, les voy a decir algo, ustedes en RD, ustedes saben que las leyes no las hacen los fiscales ni los jueces, las leyes las hace el que tenga dinero Si Judas y el hombre oscuro dicen que no, que lo dejen, por eso lo dejan Yo no he visto un show de esta magnitud por una riña No hay muertos, no hay hospitalizados, no hay gente en coma Se galletean, se manotearon y quieren hacer de este show Una vaina gigante y grande, real Y alguien por ahí está metiendo unos cuartos en las redes Para que quemen feamente a Tecachi ¿Quién? Averigua a ver A quién le beneficia Tecachi o Anuel Real Señores, también, ayer nos informaron Aquí nos mandaron La gente que siempre, la gente que dice Malón, ¿por qué tú le dejas al polochelo los tickets? ¿Por qué tú le dejas la gorra, los tickets? Señores, ustedes lo saben y yo la voy a devolver Porque aquí en Estados Unidos, tú compras una vaina y a la semana Tú puedes ir y cambiar y devolverla Es real, a menos que a ti te guste Si te gusta cualquier vaina, dame, pídame, yo te la doy ¿Te gustan? ¿Te gustan los Versace? Pídame que yo te lo doy, coño Vamos a ver más videos, más videos Tú no quieres saber Diablo, tú no quieres saber cómo yo duermo En cuerito de maldada Mirá, Crazy dice ayer Ayer, antes de ayer, lo asaltaron Le quitaron todas las prendas Oye bien, todas las prendas Yo no sabía que para tú beber café frente a tu casa Añame, tú tienes que ponerte todas tus prendas Está bueno que te jolopen y te entren a patar, Crazy Crazy, no te galletearon Está bueno que te galleten Montando películas Y esa película, digo, oye, estaba frente a mi casa Y se me tiran y me quitan todas mis cadenas Mi loco, pero la cadena es para el show La cadena es para aparatar Y que tú, digo, bebiendo café En la galería de tu casa Digo, 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 digo Digo, digo, lleno de galería de guindalejo Estos urbanos Como no suenan con música Inventan toda la vaina Que los jolopieron, digo, en Estados Unidos Ahora los jolopieron en el redes Tú, tú no eres brujo Tú, digo, ve el futuro Pero tú, tú no viste Digo, que te iban a jolopiar Hablador Hablador Pero en caso de que sea verdad Y yo no veo las autoridades Buscando esos salteadores ¿Dónde están las autoridades Buscando esos salteadores? Por todos lados Que asaltaron a Cris Y no, vamos a buscar a Tecachi Porque con Tecachi hay millones Real, mira esto Esa es la fiscal Real Luz García ¿Qué se llama? Sí Esa es la fiscal del caso Vamos a ver si hoy Ella pone libertad a Tecachi Una multa Eso es lo que va Una multa Una fianza Y para afuera Oye Esto fue un plan Esto fue un plan Esa es la fiscal La vamos a estar siguiendo de cerca Ya mandamos a investigar Quién es ella Y qué hace ella Y de qué vive Real, mi amor Te vamos a estar chiqueando de cerca Porque aquí no son muy capas nada Mira, mira Puedo eso para otra vez Esto fue un gancho planeado Para sacarle unos cuartos Del diablo a Tecachi Míralo ahí El tipo que estaba caminando bien Y hablando bien Se presentó a la corte Y le dije Cojo Alguien me dijo a mí Dí que malo Pero ahora él quiere ponerle Un pie también Ahora hay que pagarle un pie Hay que pagarle un cocote No, él estaba bien Real Y fue la corte Dí que cogiendo Lo que indica Es que esto fue un plan Para sacarle el cuarto Oye, bien Él está pidiendo 20 millones El otro está pidiendo 20 millones Hay alguien atrás de esto Para sacarle los chelitos A este chamaco ¿Eh? Tecachi no conoce Como la vuelta en el RD Cayó en ese gancho De que mira Yo voy ahí Y él va a ir atrás de mí Uuuu Él va a querer armar lío Ármele un lío Ahí provóquenlo Pra Y le sacan 40 millones de pesos Al chamaco Diablo loco Pero a ti está bueno Que te pase Echa pa acá Tecachi A ti está bueno Que te pase Palomo, palomo, palomo Estos tipos Dí que son calles Tú los veas ellos llenos Dí que de garabato No, que yo soy calle Que yo me crie en la calle Y son tremendos pariguayos Mira lo que hizo a Anuel Ella le hizo ese mismo show A Anuel de Miami Se fue pa' RD Pero Anuel no cayó en el gancho Anuel no fue pa' RD Ni cabucada Anuel le dijo Te fuiste Arranca pa'l carajo Te hizo el mismo show A ti se fue Con la diferencia Tecachi Que tú de palomo, palomo, palomo Fuiste corriendo pa' allá Dice el mal lío Y miren el lío Que te metieron Real Ahora yo te voy a decir una vaina Aquí hay nalgas Que le salen la vida a cualquiera Por la foto Dice el público No lo digo yo Nosotros aquí somos Tim Chivirica ¿Verdad? Pero lamentablemente Ya no ha hablado Ni ha salido a defenderle A su marido Mira a ver Dicen por ahí De que el nalga que salen Que el fujine Que le salen la vida a los hombres Que Anuel estaba con esta muchacha Y se lo estaba llevando Quien lo trajo salado Por todos lados Que hasta el hospital Fue a parar Dicen por ahí también De que ahora Tecachi le ha caído un azar Con esa mujer Que no levanta cabeza Que problema 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 y problema Real Entonces ¿Será eso verdad? De que el nalga que salen Que hay mujeres Que le salen la vida A uno Que hay que tenerla lejos ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Diablo 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 Piensan ustedes Que Tecachi debe salir libre hoy O tiene que quedarse En la chirola Para mí Si nadie mete la mano Si el hombre oscuro No mete la mano Tecachi está supuesto A salir hoy Ahora si el hombre oscuro Dice Lo contrario Lo dejan ahí ¿Verdad? 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 Estaba preso sin pruebas Sin pruebas A Rochi le retiran Todos los cargos y todo Y no había pruebas ni nada Y Rochi En la chirola Hasta que salimos A perder su caso Ajá Ustedes vieron Que yo no apoyo a Honguito Honguito un loco Tuvo un accidente La ley de República Dominicana Dice Que nadie cae preso Por un accidente De automóvil De carro en la calle Y Honguito tenía nueve meses Ajá Por un accidente de carro Sin probarle nada Y miren Ahí donde está afuera Y ya se olvidaron de eso O sea Que hay alguien Manipulando la ley Lleonel tenía Quirino E Hipólito tenía A Figueroa Agosto Danilo tenía César El abusador Y Luis ¿A quién tiene? ¿Quién es el capo de Luis? Y este es el más peligroso Porque dicen que este Hasta los medios Lo controla Sácame del aire Sácame del aire Máida de la ley Máida de guerra Máida de guerra